La morena que yo tengo, pues me está volviendo loco La morena que yo tengo, pues me está volviendo loco Porque a ella lo que le gusta, es que yo le vaya al pozo Porque a ella lo que le gusta, es que yo le vaya al pozo Mamá mi herposo, mamá mi herposo, mamá mi herposo El día de su cumpleaños, le compré hasta un bizcocho El día de su cumpleaños, le compré hasta un bizcocho Dijo no quiero nada de eso, quiero que me vaya al pozo No, no quiero nada de eso, quiero que me vaya al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo La morena que yo tengo, pues me está volviendo loco La morena que yo tengo, pues me está volviendo loco Porque a ella lo que le gusta, es que yo le vaya al pozo Porque a ella lo que le gusta, es que yo le vaya al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo El día de su cumpleaños, le compré hasta un bizcocho El día de su cumpleaños, le compré hasta un bizcocho Dijo no quiero nada de eso, quiero que me vaya al pozo Yo no quiero nada de eso, quiero que me vaya al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo Y a la hora del chuleo, tú sabes bajar al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo Willy Caz, y el hombre que no baja al pozo Y el, lo musicólo, punto com Willy Caz, yo eso digo Bájame al pozo Dijo no quiero viajar, quiero que me vaya al pozo Yo no quiero viajar, quiero que me vaya al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo, bájame al pozo Hombre que bajan al pozo y suben encojonados Hombre que bajan al pozo y suben encojonados Hoy que lo que hayan peludo y yo lo querían pelado Hoy que lo encuentran peludo y yo lo querían pelado Bájame al pozo, bájame al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo Un hombre que bajó al pozo y de allá se incomodó Un hombre que bajó al pozo y la mujer se incomodó Y nada más se oyó y grito ¡Ay papi me lo mordió! Y nada más se oyó y grito Ese hombre me lo mordió Bájame al pozo, bájame al pozo Bájame al pozo, bájame al pozo Willy Cash, para todos los usuarios del mundo